A considerar que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta se encuentra rebasado, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, Jesús Carmona Jiménez, destacó la importancia y urgencia de que esta terminal aeroportuaria sea ampliada. Y es que los turistas que llegan a vacacionar tanto a Puerto Vallarta como a la Riviera Nayarit han comenzado a padecer la saturación de este aeropuerto, de ahí la urgencia de que sea ampliado. Ya el aeropuerto está saturado, definitivamente se había tocado el tema de construir otra sala, se tiene que hacer a la brevedad posible, ya es un tema y es un problema que puede afectar al turismo. Es correcto que tengas que separar internacional con nacional, sí es un tema extremadamente importante, el aeropuerto es el corazón de todas las llegadas de lo que viene al destino y se tiene que trabajar muy, muy rápido y muy de la mano, tanto Nayarit como Puerto Vallarta con nuestros hermanos de Jalisco, para avanzar con ese tema a la brevedad posible. Sin embargo, durante cinco años se ha anunciado la ampliación de este aeropuerto y las obras no se han concretado, debido, dijo Carmona Jiménez, a que se requiere también voluntad política. Y aquí tiene que haber voluntad, o sea, tiene que haber voluntad de parte de los directivos de GAP, voluntad política de parte de Jalisco y Nayarit, para unificar y sacar adelante el proyecto e iniciarlo a la brevedad posible. No podemos continuar así, se está trabajando muy arduamente con eventos como el Gala, con eventos como este, para promover ambos destinos, y tenemos más gente llegando, pero seguimos prohibiendo el mismo servicio con el mismo aeropuerto. El Grupo Aeroportario del Pacífico anunció su plan de expansión, que incluye la creación de una nueva terminal con cero emisiones en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en la cual invertirá más de 3.600 millones de pesos. Sin embargo, las obras no han comenzado. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías. ¡Gracias!